Que tal mis amigos de Rancho Buma, muy buenas tardes, saludándoles con gusto hoy día 23 de febrero de 2022 poniendo a su disposición esta preciosa potranca cuarto de milla, una potranca valla, cebruna, raya de mula zaina totalmente sin ningún blanco, vean nomás que chulada, que preciosa estampa, muy buena conformación además de una excelente calidad genética, es una potranca de 7 meses de edad recién destetada iniciada en su manejo y pues aquí está disponible mis amigos en Rancho Buma para mayor información favor de comunicarse al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 también pueden contactarnos por medio de nuestra página de facebook Rancho Buma Venta de Caballos instagram Rancho Buma o nuestro canal de youtube Rancho Buma saludos pues para todos ustedes, que pasen feliz tarde